Vamos con una yuca Sopro de nuevo corazón Como la vez aquella Como la vez aquella Llena de herida mi amor Como la vez aquella Como la vez aquella Y tené toda el alma y el amor más puro Y cometí un error y se me cayó el mundo Y fue que entre la espada y la pared me hallaba Y no pudiste ver casi cualquiera falla Como duele perder así Cuando te todo y no me hagas nada Si deseo no dejar de decir Vivo pesada cruz de mi alma Hoy solo me pregunto que hago Si la bendita pena me obliga a gastar En contra de mi vida que dolor me da Tan solo ella se pica que tu veo que ropa Ay que hago Amplamente me mira y no le importa ya Le importan los esfuerzos que te hice al llegar Que pase y se te olvide lo que siento yo Y donde Y donde Es que yo soy de errores Cuando Me hago el paso de por el mundo Mira Cuando mi amor está llanto Y ella Ella quiere que no llores Me encantó la foto de Navidad El gentío El ICBF Muchacha La segunda parte es la mía Lo que fuere Me siento feliz Porque es un mes Va a ser un mes Nena Oye Lo pone En el pasado calará Otro amor que me quema Otro amor que me quema Quiero volverme a enamorar Así otra vez me duela Así otra vez me duela Si pa' morir solo hace falta De mi vida Y mientras haya vida Queda en esperanza Y animan las palabras Que decía mi padre Que algo a giro hasta la muerte Le llega tarde Y sepa que llorar Así Si no puedo morir Ahora Si hay vida pa' nacer Feliz Y vida pa' buscar La llora Y hoy solo me pregunto Y dice Que te encuentras atribuida Porque Tú quieres Yo te la salgo Yo sé Que a ti se hiere mi llanto Y aunque Hiciste llanto mi vida Y dice Que a ti se hiere mi llanto Y aunque Hiciste llanto mi vida Y dice Que a ti se hiere mi llanto Hiciste llanto mi vida Que a ti se hiere mi llanto Y aquí Que a ti se hiere mi llanto